Ustedes se han preguntado cuál será el futuro último de ustedes como profesionales o trabajadores. ¿Será que nosotros nos vamos a pensionar? El sistema pensional en Colombia, digamos que ha ido evolucionando de mucho tiempo atrás, pero digamos que ha recogido algunas de las buenas prácticas que en su momento se dieron en países, por ejemplo, como Chile. Hoy en Colombia, digamos que tenemos dos sistemas pensionales, el que normalmente se llama el sistema privado, que es el régimen de ahorro individual, y el público, que es el régimen de prima media. Cuando hablamos del régimen privado, pues estamos hablando de los fondos de pensiones con diversas marcas y franquicias. Y obviamente, cuando hablamos del sistema público, estamos hablando de comprensiones. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Uno es que el sistema de ahorro individual lo que hace es que tú, como trabajador, digamos, una parte te entrega el empleador u otra parte la aportas tú a una cuenta individual. Esa cuenta, digamos, que va creciendo a lo largo del tiempo, normalmente se denomina en semanas, y al final de los días, para los hombres de los 62 años, para las mujeres de los 57, pues simplemente se evidencia cuál es la cantidad de dinero que tienes y simplemente eso, digamos, que se va a repartir en los años que en promedio el sistema, digamos, calcula que sea la expectativa de vida del colombiano. Por el otro lado está el régimen de prima media, que es el que nosotros conocemos como el sistema público con pensiones. Digamos que en ese no hay un ahorro individual, todo se va, digamos, a una gran bolsa. Y obviamente, el promedio del salario que tú hayas devengado en los últimos 10 años, ese será con la base, ¿cierto?, de ingreso de liquidación con la que tú te vas a pensionar. Digamos que el porcentaje mayor de todo ese cúmulo es el 80%. Entonces, digamos que más o menos, y a muy grosso modo, de eso, digamos que se trata el sistema pensional colombiano.